hola yo estoy en un nuevo vídeo y quiero ir a un sitio pero primero quiero dormir y dormir y dormir la luna es enorme tío se supone que esto era otro planeta a lo mejor es otro con una luna pero diferente otro como que satélite no estamos en la luna y eso fue la tierra antes podría ser y le ha pasado algo a saber la historia y yo no me la sé sólo saben los que le han pasado el juego creo pero que se lo saben los que se han pasado el juego y los creadores como que como que si te pasas el juego no sé si sabes igual que los creadores se la saben porque puede haber como uno una cosa secreta que sólo de momento no saben los creadores que aún nadie ha descubierto hola amiguito a ver cuánto me queda creo que 20 ha volado como que no explota vale adiós amiguito explotame en la cara que te pego que te pego un buen pude y rayé eh y la verdad es que soy de la gente que coge la cosa súper cerca desde súper cerca por si no sabéis quién es ser y vamos a darme o en eje que su canal bueno si sabéis quién es pues él también tiene el slimmer ranger por la play de su hermano porque él no tiene la play bueno las tres y que tiene la lanchera allí esto que es pues que él no coge la cosa cuando está muy lejos pues no está cerca pues yo directamente si me acerco sólo me acerco ya como que me acerco y recogen las cosas esta es la primera vez que me he caído por allí y eso que yo muchas veces un pocito ese enano que se lo coma no muere pocito adiós yo no estoy acostumbrado a saltar por esa parte pero esta parte como por aquí por aquí por aquí creo que será no por aquí no es que hay los que hay los slurs de cristal que yo no sé por dónde eran por aquí acabo de venir y a lo mejor y a lo mejor creo que eran por aquí no por aquí no eran estaban por aquí estaban aquí estaban aquí sí sí por aquí por aquí sí Creo que estaba por aquí Es que me está guiando todo el rato ¿No? Sí, por aquí he venido Creo que al final estaba Vamos a... ¿Cómo que fueos artificiales? Madre mía, ¿qué pasa con las cajas? ¿Y de allí he venido? Uff No, es igual que solo tenía agua, pero... ¡Claro! ¡Pelligro! 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 A ver Es que no creo que... ¿Estoy ciego? No sé si estaré ciego o algo Sí, creo que sí que hay un límite Aquí solo puedes volar No puedes saltar ¡Sabe un límite de altura! ¡Ay, me la juego! ¡Ay, me la juego! Ya, pero aquí... ¡Ah, aquí es donde... Donde he venido antes! ¡Claro! No puedes... Solo por las verdes Pues no sé, la verdad La verdad es que no sé No sé, tío ¡Olé! ¿A cuál es el tercimo de un slime? No sé, tío No sé, no sé ¿Y esto? ¿Esto qué comía? Slimes ¿Qué me he pasado? Que solo es el segundo Verdura ¿Cuál era su favorita? Slimes ¿Ramulacha corazón? Voy a traer muchísimas Pero primero que todo ¡A caza! ¡A cazo! ¡Ah, es que... Crie que por lo del agua Se sigue como así Pero es que así ya es Es que es así Afuera ahora ya me son sitios pero que no me lo olvide ostras cosa que este no me ha dado directamente nada que pueda coger claro solo algo que puedo fabricar vale pues ya sé por dónde ir más rápido justo está aquí en la hito y esto viene por aquí en laboratorio laboratorio y aquí ya tendría esto dale like suscríbete a la campanita adiós